Te conocí en las cucardas, te conocí y tú lo sabes A la vez pueda creer, que conmigo es un jugante A la vez pueda creer, que conmigo es un jugante Hay mujeres lindas, que eres hermosa De todas las tigas te elegí o a ti Hay mujeres lindas, que eres hermosa De todas las tigas te elegí o a ti Estuvimos felices los primeros años que me amaba Mucha yo te amaba, yo a ti Pero no querías, que conmigo es una cosa que no querías Nada no querías, mi amor Mi madre no quiso que cumplieran con ti Ella me dijo, hijo, esto no puede ser La abeja no quiso que me venga con ti Me trajo prueba y yo no quise ver Estuvimos felices los primeros años que me amaba Mucha yo te amaba, yo a ti Pero no querías, que conmigo es un jugante Y largo de aquí ¡Ay, no! ¡Ay, no! Te conocí, tú lo sabes Que yo recuerdo cuando te vi Tu entabas, estaba allí Te conocí, tú lo sabes Ella decía que me quería Ella decía que me adoraba ¡No, no! Te conocí, lo cucarra ¡No, no! Te conocí, tú lo sabes Ay, mamá, yo me enamoré de ti En la zona roja, me enamoré de ti Te conocí, lo cucarra Te conocí, tú lo sabes ¡Ay, qué baile, baile! Y hoy para que goce Que yo estoy aquí Te conocí, lo cucarra Te conocí, tú lo sabes ¡Aguá! ¡Ti, ti, mamá, yuca! ¡Ti, mamá, yuca! ¡Ti, mamá, yuca! ¡Ahora sí! Te conocí, lo cucarra ¡El mozo! ¡El mozo! Te conocí, tú lo sabes Te conocí, lo cucarra Te conocí, lo cucarra ¡Ay, mamá! Te conocí, tú lo sabes ¡Ahora, agua! Te conocí, lo cucarra Te conocí, tú lo sabes ¡Ahora sí! ¡Pero qué balo! ¡Pero qué madre querer! ¡Ahora negra! ¡Ve y tu gracene! Te conocí, lo cucarra Te conocí, tú lo sabes ¡Ay, que baile, baile, baile! ¡Ven para que hay goces! ¡Que la maña está aquí! Te conocí, lo cucarra ¡Que la maña! Te conocí, tú lo sabes Que yo recuerdo Que me querida Que yo recuerdo Que me adoraba Te conocí, lo cucarra Te conocí, tú lo sabes ¡Di, mamá, yuca! ¡Di, mamá, yuca! ¡Di, mamá, yuca! ¡Di, mamá, yuca! Te conocí, lo cucarra ¡Di, mamá, yuca! Te conocí, tú lo sabes ¡Di, mamá, yuca! Te conocí, lo agujarra Te conocí, lo azar ¡Di, mamá, yuca! Te conocí a la Cucarda, te conocí a la Cucarda Te conocí a la Cucarda, te conocí a la Cucarda Te conocí a la Cucarda, te conocí a la Cucarda Ana de Milagre, que conmigo no jugaste, Ana de Milagre, que conmigo no jugaste, te conocí en las cucardas.